...tras el compromiso adquirido para mantener la iniciativa a pesar de los problemas que crea el Consejo. Esta iniciativa tan importante no solamente para la igualdad, sino también para la competitividad en Europa. Y hoy, guste o no, el talento femenino está marginado en el sistema productivo europeo por puro y simple machismo. Visto que las mujeres acumulan en Europa el 60% de las titulaciones superiores, es incomprensible su presencia residual en los consejos de las grandes compañías europeas. Por eso es ineficiente y se opone a los principios de la Estrategia 2020, porque margina buena parte del talento disponible en la toma de las grandes decisiones estratégicas. Varones europeos, pierdan el miedo a la igualdad y atrévanse a vivir en igualdad, porque les va a sorprender lo mucho que tienen por ganar, porque la primera víctima del macho alfa son los propios hombres, y esto lo tienen que ver.